Hola, buenas noches. Queremos comunicar desde el Partido Socialista que estamos muy preocupados por la dejadez del equipo de gobierno, por la dejadez del Partido Popular en todas las acciones que significan el funcionamiento del verano. Lamentablemente no están atendiendo a los colectivos, lamentablemente no están cercanos de los ciudadanos, lamentablemente no hay un interés por Chipiona. Yo diría que prácticamente Chipiona se está convirtiendo en una pedanía de rota. Y lo digo en voz alta. Lamentablemente Chipiona se está convirtiendo en una pedanía de rota. Y veis trabajadores de la limpieza de rota. Y veis a personal de confianza de rota. Y vais a deporte y veis a personal de derrota. Esto es increíble cuando hay mucha necesidad y cuando hay mucha gente que realmente necesitan de los chipioneros y necesitan del cariño y del afecto de quienes están en estos casos gobernando. Lamentablemente eso es así y yo quiero denunciar públicamente el maltrato que están recibiendo trabajadores municipales que incluso en estos momentos diariamente nos hacen llegar que por el hecho de ser cercanos al Partido Socialista les están quitando sueldos, les están quitando situaciones laborales concretas y están trasladándolos de manera forzosa. Yo denuncio públicamente la mala situación que están teniendo. Y un claro ejemplo. Todavía hoy la policía local tiene que ir a abrir y cerrar departamentos municipales. Todavía hoy la policía tiene que ir a abrir y cerrar departamentos municipales. ¿Eso cómo se explica? Y bueno, y mientras tanto todo, todo se resume en no hay dinero, han dejado el pueblo arruinado y no tenemos para gobernar. Yo creo que eso es de vergüenza que digan a estas alturas eso. Cuando Chipion es de los pueblos más saneados, como muy bien ha explicado mi compañera en la anterior rueda de prensa, los pueblos están todos ahora mismo en graves crisis económicas, pero Chipiona es de los pueblos que tienen mejor índice económico para poder salir hacia adelante. Y por tanto, el que todas las excusas, todos los problemas, los resuelvan diciendo que no hay dinero, es una enorme incapacidad de gestión. Con nosotros tampoco había dinero, con nosotros tampoco había dinero, pero sí había gestión. Íbamos a Madrid, íbamos a Sevilla, íbamos a Cádiz y traíamos dinero para Chipiona para que siguieran haciéndose las cosas que se han hecho y la calidad de vida que tienen los ciudadanos. Eso es lo que al chipionero le preocupa. Y yo le diría a ellos que se dejen ya de tanto rollo, que se iban a hacer auditorías, que se iban a hacer... Hagan lo que quieran, que lo hagan ya, que lo hagan ya, de manera inmediata además. Yo quiero que hagan auditorías, pero que no pierdan el tiempo con el tema económico y que solucionen los problemas reales de los ciudadanos a base de trabajo y a base de ideas de creatividad y de búsqueda de soluciones en diputación, que por cierto gobierna el Partido Popular, en la Junta y en Madrid. Por tanto, que gestionen, que gestionen y que saquen adelante las cosas, que es muy fácil criticar, es muy fácil decir que no hay dinero y todo se lava las manos diciendo que no hay dinero y algún ciudadano encima se lo puede llegar a creer. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.